Dime quién es el que gobierna, dime quién es el que manda y por qué Tú lo has elegido Dime los malos, ¿quién los recibe? Dime quién es el que sobrevive y por qué Tú lo has decidido Y dime también, ¿quién es aquí el terrorista? Y dime también, ¿por qué? Digo porque la policía, digo, nos debería defender De su misma sombra Digo quién es el terrorista, digo, salta a la vista y tal vez Tú no lo sabías Y digo también, ¿quién es aquí el que vigila? Y dime si lo sabes, ¿por qué?